Mi amor, si tú no me quieres no puedo obligarte, te doy tu libertad Porque tú lo pediste, las tentadoras del amor ¿Qué querés hacer conmigo, vida? Y atado de pies y manos, vida ¿Qué querés hacer conmigo, vida? Y atado de pies y manos, vida Al corazón no se obliga, vida, y amar lo que es imposible, vida Al corazón no se obliga, vida, y amar lo que es imposible, vida Sa, sa, salay Al corazón no se obliga, vida, y amar lo que es imposible, vida Al corazón no se obliga, vida, y amar lo que es imposible, vida Corporación, al sur, producciones, en Julián, Caperú He tenido ingratos días, vida, y por quererte tanto, tanto, vida, y He tenido ingratos días, vida, y por quererte tanto, tanto, vida, y No quiero nunca más verte, vida, y para poder olvidarte, vida, y No quiero nunca más verte, vida, y para poder olvidarte, vida, y Y nos vamos bailando, para Argentina, Brasil, Chile, Perú, y todo Sudamérica Tentadoras del amor Con estudios Giovanna Records En toda Bolivia En toda bolivia Pintura 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 Gracias por ver el video.